La foto es esta, la vemos. Yo en esta foto no veo nada. Irene, ¿qué dicen en Twitter sobre esto? A mí lo que me ha llegado es que no la habían dejado pasar o que se la habían hecho retirar, la bandera de España. Parece que hay inseguridad, ¿no? Hay una persona de seguridad porque va con una acreditación, parece que lleva colgando, ¿no? Y sí que se aprecia que hay, creo que es una bandera española y está dentro. Quiero decir, dejar de entrar se le ha permitido entrar porque está con la bandera dentro. A ver, Javi Iglesias, ¿en Twitter qué dicen? No sé, desconozco el tema. Hola, Josep. Lo que se dice en Twitter es que este aficionado del Barça, en el transcurrir del partido, ha sacado la bandera española y efectivamente miembros de seguridad del Palau Sant Jordi se han acercado a él y hay diferentes versiones. Unas dicen que se le ha expulsado del Palau, otras que simplemente le han pedido que guarde esa bandera española y que no la mostrase. Es igual, la segunda versión ya de por sí sería surrealista. Es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Por qué el problema de por qué está la bandera española el hombre? O sea, no se puede tener, en el Palau Blagrana, no se puede tener la bandera española. Sí, 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 se puede hacer el problema. No, no, no se puede, como tiene ahí. Se puede tener cualquier bandera, pero todo es presunto. No, 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 te digo una cosa y te he contrastado eso. En el último partido de liga, cuando fue Real Madrid a baloncesto, una familia, dos niñas con su padre, porque iban con la camiseta del Real Madrid, no las dejaron pasar. No, no, eso mentira. No, no, eso mentira. En el Bernabéu va a tremble del Barça a la chanda y los termino encantados. Pero esto es así, gente que yo conozco, amigos míos, y no han podido entrar en el Bernabéu. O sea que no me estás diciendo algo que yo no puedo decir. A ver, Juan Carma, con la bandera catalana se puede entrar en el Bernabéu. Ay, por favor. Es que se debería poder entrar en cualquier sitio. Ya, pero Carma, se entra, con la catalana al Bernabéu se entra. Pues han tenido problemas, han tenido problemas. con la bandera catalana dentro del Bernabéu. Llevo 30 años yendo al Bernabéu y he visto banderas catalanas, banderas del País Vasco, banderas gallegas, banderas andaluzas, de todos los colores. ¿Catalanes pocas? No, no, no. Es más. En el Bernabéu estoy acostumbrado y gracias a Dios estoy acostumbrado a que cada vez que haya un Madrid-Barça ver a familias con sus hijos, con sus camisetas del Barcelona y del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad y del Atlético de Barcelona. Yo te digo que se han pedido en alguna vez que han tenido problemas en la grada compartida con otra gente evidentemente que no eran del Barça y han tenido problemas por llevar una bandera catalana. Esto te lo digo yo. Ha habido dos casos que no se han denunciado mucho pero que han dolido mucho a aficionados. En el pasado Real Madrid-Barcelona del Camp Nou, en el de Liga, hay una peña de seguidores del Real Madrid que acuden con su camiseta del Real Madrid y su bandera de España. La gente de seguridad, tú sabes que en el Camp Nou, la afición contraria tiene dos controles en el acceso. En el primer acceso, una parte dice, tener cuidado, no la saquéis. Perdona, no estoy sacando ningún símbolo ofensivo. Y en el segundo se la requisan. En esta Supercopa de España, que se ha jugado hace 20 días en el Camp Nou, aficionados de Atlético de Madrid, conocidos también, tampoco han podido acceder con banderas de España. Yo creo que es un tema... No hablemos de requisar banderas porque desgraciadamente los catalanes nos han requisado durante muchísimos años muchas cosas. Si quieres volvemos a la Constitución de 1800, podemos volver atrás. Yo creo que sería un error. Yo creo que hay que evolucionar hasta el siglo XXI donde la pluralidad es clave para todos. Totalmente de acuerdo. Es clave. Yo creo que hay símbolos en este país pero hay símbolos en este país que no sé... ¿Tú qué termómetro tienes, Paco Gullo, Paco? ¿Estaba en el campo alguna vez? Paco Gullo, en el Bernabéu y en el campo. Y lo sabes perfectamente, Carla. Lo sabes muy perfectamente que ir al Noucán con una camiseta del Madrid o con una bandera de España no se puede. No se puede. Y ya está. Claro que se puede. Y no se puede. Y en el Bernabéu yo he tenido gente a mi lado con la comiseta del Barcelona. Y no pasa nada. Escúchame una cosa. Yo aquí en Twitter y si no que me lo vuelvan a mandar. Mucha gente me ha mandado mis fotografías de gente con camisetas del Real Madrid en el Camp Nou. Que no. Vamos, hombre, por favor. Las he visto yo. Si este señor hace 30 años que va yo hace 50 que voy al Camp Nou. Y he visto de todo, chato. De todo tipo de camisetas. Se la ha visto galleras, sorianas y todo lo que digo. Yo también las he visto del Camp Nou. Carmen, te explico la diferencia. Dime. Hombre, por favor. Carmen, te voy a explicar la diferencia. Ahora qué pasa. Que resulta que el Camp Nou es el reducto de todos los que quieren cortarlo todo. Carmen. Cuando nosotros hemos tenido que vivir muchas más cosas y mucho peores. ¿Quieres escuchar una cosa? No, Futen. Dime. Lo que tengo que oír a la 1.40 del día de la diada de Cataluña. Ya no me faltaba. Esto es un cachondeo. No, pero el cachondeo, ¿sabes cuál es? Esto es un cachondeo. No, el cachondeo es. Y la vergüenza que un tío por llevar la bandera a España o la del Real Madrid le dían que a la calle. Y te digo una cosa. Pero esto se tiene que confirmar, Rocero. Te digo la diferencia. Presuntamente. Que ni un empleado, te lo digo así, ni un empleado del Real Madrid le ha pedido nunca a un hincha del Barça que se quite una bandera catalana o del Barça y sácamelo si tienes mal. Se va a colapsar la centralita en esta televisión, Rocero. Se va a colapsar la centralita. Escucha lo que te estoy diciendo. Sácame a ese empleado si existe. Se va a colapsar. Pero sin embargo, en el Camp Nou y en el Palau sí hay empleados del Barça que le han dicho a Fidelor del Madrid quítate la bandera a España y quítate la cabecita del Madrid. Empleados. Es decir, esto es más grave. Porque es el club. Y el club Real Madrid jamás le ha dicho a nadie en el Camp Nou, perdón, en el Berrabeu que se quite la bandera ni del Barça ni de Cataluña. Eso es lo grave. Que hay complicidad del club en esa falta de respeto. La bandera de tu país. ¿Te gusta a ti o no? Vale, perdona un momento. Primero, vamos a ver. Karma tiene razón inicialmente cuando dice que a nosotros nos han quitado muchas cosas. ¡A nosotros! ¡A todos nosotros! No a los señores de Cataluña. A todos nosotros, querida Karma. A todos nosotros. No podíamos hablar en el autobús de política. Ni tú en Cataluña, ni yo en Madrid. No, no, déjame que acabe. Ni en catalán. Que tú has hablado. Que tú has hablado. Sí, pero mira, yo me fui dos veces para adentro, entre rejas, dos veces para que tú pudieras cantar el Segador, cantar lo que te diera la gana y yo también. Hostia. Y poner tu bandera. Y yo también. En España, todo el mundo. Muchísima gente. No en Cataluña. En toda España. Y segundo, nosotros hemos visto un vídeo aquí hace tiempo. Tú. Hace tiempo. De una familia en el Nou Camp. De una familia en el Nou Camp. Y vimos también a seguidores del Barça que subían a mostrar su solidaridad con esa persona, con esa familia que había sido ofendida. En todas partes hay burros. En todas partes hay burros. Y en todas partes... Pero cuando esos burros... En todos los campos. Lo peor... De acuerdo, es cierto lo que estoy diciendo. Pero karma... Es cierto que lo digo. Sí, pero lo malo es que esa estulticia, esa estupidez quede metida dentro también de los señores que van con un uniforme a decirle... Que está lo grave. Los empleados... Eso es lo horrible. Que a uno que le dan galones, que al final habla en nombre del club, le digan vaya usted a quitar a ese señor con una bandera. Yo primero quiero confirmar si es cierto. Y yo... No, no, no.